Pipe, ya tenemos las consolas de sonido, la persona que nos diseñará la estructura de la discoteca, el presupuesto de inversión, los materiales, todo listo. Ingeniero, este es el terreno. Me gustaría inicialmente que discutiéramos la ubicación de la discoteca. Igualmente deseamos no afectar a la comunidad que habita cerca de nuestro terreno. No se preocupen que ya he tenido inconvenientes como este. Miren cómo se plantea esta problemática. En las cercanías de dos casas, C y C1, se va a construir una discoteca D, que conlleva una problemática con sus vecinos de sonido, que alcance una distancia D desde D. El punto D mayúscula representa la discoteca, D minúscula la distancia hasta donde puede llegar nuestro sonido, C y C1, nuestras casas vecinas, con sus radios S y S1. Deseamos construir la discoteca en el punto más cerca de las casas y a la carretera. Los puntos D mayúscula que nos sirven cumplen la condición de D mayúscula C menos D mayúscula C1 igual D minúscula más S menos D minúscula más S1 igual S menos S1. Observen los radios que sumados nos dan la distancia D mayúscula C y D mayúscula C1. Los puntos D mayúscula que nos sirven son aquellos donde la diferencia de las distancias D mayúscula C y D mayúscula C1 es una constante y es igual a la diferencia de las distancias S menos S1. Ingeniero, confiamos en usted y en sus conocimientos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!